Muy buenos días. En primer lugar, dar las gracias a los medios de comunicación por acompañarnos hoy y excusar la presencia de mi compañero Oliver Veróeven, delegado de Deporte, que por motivos de agenda no puede acompañarnos hoy. Es un honor para mí hacer la presentación del cartel de la Copa Mississippi, junto con los organizadores que tenemos hoy aquí, Ángel y José Manuel, y también Mario y Fran. Bueno, es un evento deportivo que estoy segura de que va a tener éxito, porque han estado preparándolo y organizándolo con mucho entusiasmo y con muchas ganas. Una iniciativa que surge de este grupo de jóvenes de Gédula, que vinieron con la idea de un proyecto en mente, que era un campeonato de fútbol playa. Aprovechando que está la playita del Santiscal, pues esas instalaciones son perfectas para ello. Se llevará a cabo el próximo día, 10 de agosto, en la playita del Santiscal, a partir de las 3 de la tarde, para los participantes. Ellos comentarán ahora a continuación también algunos datos más sobre los equipos y demás características. Me gustaría agradecerle a este grupo de jóvenes su trabajo y dedicación para la organización de este evento. Agradecer también a los compañeros de la Delegación de Deportes su gran ayuda para que todo se pueda llevar a cabo el evento. Y antes de darle la palabra a José Manuel, pues me gustaría invitar a todas las personas que quieran pasar un buen día en un entorno muy agradable, apoyar a los equipos y colaborar también con estos chavales y pasar un buen día con amigos y familia. Y ahora le paso la palabra a José Manuel. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es José Manuel Aillon Betanzo. Y nada, como he dicho Bea, es la primera edición de este campeonato de Copa Mississippi, que nada, es un campeonato de una idea que ha surgido de fomentar el deporte y actividad física en la localidad. Y bueno, nos juntamos cuatro amigos de toda la vida para formar este grupo. Y nada, agradecer totalmente a la Delegación de Deportes de Arco de la Frontera, ya que nos ha facilitado el establecimiento y muchas de otras, bueno, el tema de petos y demás para actividad física. Y bueno, también agradecer a todos los componentes y patrocinadores que se han unido al proyecto, que la verdad que no son pocos y bueno, que nos han apoyado desde el principio y siempre han estado ahí. También es bueno comentar que el torneo está basado en una clasificatoria, que al final son 10 equipos, que queda un equipo por inscribirse. Y bueno, nada, comenzaría el evento como tal a las 3 de la tarde con el sorteo de clasificatoria. Y a las 3 y media comenzaría lo que viene siendo el torneo como tal. Nada, también habría premios y demás para todos los participantes. Tendrán también paso los patrocinadores entre partidos. Y también habrá barras para aquellas personas que la quieran, bueno, bebidas y demás. Y no sé si me he olvidado de algo más, pero... ¿Para inscribirse? ¿Para inscribirse? ¿Ya está el público? Bueno, para las inscripciones queda, como dije antes, una plaza para llegar a esos 10 equipos. Y bueno, se puede inscribir al número de teléfono que aparece en el cartel publicitario. Y poco más sería, bueno, inscripción de 60 euros por equipo. Son equipos de 6 personas. 10 euros por persona, que son equipos de 5 en el campo y un cambio. Hola, yo soy Ángel Bello y voy a contar un poquito de cómo se vuelvan los partidos y la organización del evento. Los partidos son de 12 minutos. Va a haber un separado el tiempo, va a haber que sale el balón o hay goles, etc. Y claro, son 12 minutos más 5 de descanso siempre que se juega. Hay un total de 19 partidos y es un formato de doble eliminación. O sea, siempre se puede perder un partido, incluso si es el primero, el último, incluso la final. Siempre se puede perder uno. El evento costará, como he dicho, 19 partidos. Entre medio habrá unos descansos, tanto para patrocinadores, como para comer, como para hacer minijuegos que tenemos pensado para hacernos regalos tanto de nosotros como de algunos patrocinadores. También, tanto algunos patrocinadores van a tener su propio hueco para poder hacer minijuegos también y dar regalos suyos, experiencias que puedan aportar, etc. Y claro, durante todo este tiempo va a haber un set de DJs, que lo lleva Fran, uno de nosotros. Va a haber una barra de bebidas, un fútbol de comidas y nada, poco más. El evento tiene como finalidad, como pensado, acabado sobre las 9 y media, que será la entrega de premios. Y adelante de esto habrá una mini fiesta, entre comillas, en la que Fran estará poniendo música y estará la barra de bebidas y las comidas. Y nada, esperemos que os paséis por allí y que seáis un buen día.